Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando yo vi que mi suena me tiene el ojo clavado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le cerrojo a mi novia, seguí bailando decente Y para comprender el cuento y hacer todo bien y chido Bailando y siempre bailando, cantaba yo este versito ¡Claro que sí! Para la gente de Cuarco Yud Lleando de la puerta, el cortés Enseguida vi a mi suegra como estaba con la gente Ay que hierro tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y estaba yo entusiasmado A bruja si me vieras cuando baila rinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le cerrojo a mi novia, seguí bailando decente Y para completar el cuento, hacer todo bien y chido Bailando y siempre bailando, cantaba yo este versito Bailamos abierto, es más repinao Quiero bailar suelto, no quiero zapao Pegándole mía, se baila pegado Mi suena me mira, me tiene checao Pedrago Pedrago Belegosa, coñadín y sus tradiciones ¡Claro que sí! ¡Ay! Nuevamente Diego Rivera y la trompeta por ustedes Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bien bailador como el Chivo.